Nacimos aquí por un motivo, es algo por lo que debemos vivir y un objetivo que debemos alcanzar. Por ello, como cristianos estamos decididos, porque esta es nuestra tierra, la tierra que Cristo bendijo con su presencia. La Buena Nueva y el mensaje de salvación partieron de aquí a todo el mundo y nosotros continuaremos caminando. Nuestra presencia cristiana en Tierra Santa es constante e inamovible. Jesús nos dijo, lleva cada día tu cruz y sígueme. Nuestra presencia significa llevar la cruz y ser un mensaje de amor y paz. No animamos a los jóvenes a emigrar, pero desafortunadamente un gran número de ellos piensan hacerlo. San Juan Bosco solía decir, Dios me ha mandado a los jóvenes y estoy preparado para darlo todo para conquistar sus corazones y presentarles al Señor. Siguiendo su ejemplo, el Grupo Jóvenes de la Tierra de Jesús, con ocasión de la fiesta de San Juan Bosco, el 31 de enero, organizó un encuentro de oración y meditación en la iglesia del convento de Kremisan, en Bejala, Belén, bajo el título, Don Bosco, el santo patrón de la juventud. San Juan Bosco tuvo una llamada muy importante. Podía ocuparse de los jóvenes abandonados en la vida, guiarlos y ser como un padre para ellos. Los guió hacia el sentimiento de la bondad e introdujo a Jesús en sus vidas. El mensaje de San Juan Bosco es uno de los mensajes más importantes para nosotros y para la juventud cristiana. Don Bosco decía a menudo, querría llevarme a los jóvenes conmigo al paraíso. Hablaba de grandes números. Una vez dijo, ¿cuánto querría conducir a cien mil jóvenes, hombres y mujeres, hacia el cielo? Nuestra presencia cristiana, independientemente de los números, cien o mil o más, debe ser como la sal de la tierra. Aunque seamos pocos, debemos ser activos allí donde nos encontremos. El encuentro dirigido por el padre Giorgio Salesiano se centró en tres puntos que los jóvenes cristianos deben vivir. Un primer punto es que Don Bosco pidió a sus hijos que amaran a Dios, que lo temieran, que observaran sus mandamientos y creyeran en la divina providencia. El segundo punto es la actitud, la distinción entre el bien y el mal y el descubrimiento de talentos y habilidades. El tercer punto es el vínculo entre los primeros dos puntos, que es el amor. La Iglesia hoy, con todas sus instituciones, sus movimientos y su misión, trata siempre de mantener a los jóvenes cristianos en su tierra y en los lugares en los que viven. El mensaje de los jóvenes en general y de los jóvenes de tierra de Jesús en particular, es permanecer en la tierra de Jesús y continuar viviendo aquí porque aquí hemos nacido. Y estamos llamados a permanecer aquí para ser esperanza y luz para el mundo entero. Los jóvenes son desde siempre el presente y el futuro. Esto ha aumentado en Don Bosco la conciencia de su importancia para el futuro de la Iglesia y la seguridad de la sociedad. Ha plantado las semillas de la educación cristiana y ha modelado su alma desde el inicio de sus vidas para ayudarlos a convertirse en buenos cristianos y honestos ciudadanos, en una sociedad llena de las virtudes, del amor, de la fe y de la donación. ¡Gracias!